¿Qué es el gran hermano? 600. 601. 610. ¡700! 700. 700.000 a la una. 700.000 a la dos. 700.000 a las tres. ¡En rato, Mariana! ¿Cuántas se agarren que no la veías? Hace seis meses. De julio. No la veía y que no hablamos de agosto. Porque no se pueden comunicar. No, no, no. No podemos pelear. ¿Qué pasó hasta que vos decidiste ir a verla y estar con ella? ¿Ella llamó? ¿La producción te llama? ¿Cómo es este gran interno? La producción se comunica con la madre para preguntarle quién era Facundo. Y bueno, la madre le preguntó. No sabía el generador. Ah, no sabía. No. Y le preguntó a su mejor amiga. Y bueno, ella me contactó a mí y le pasó el número a la madre y la madre le pasó la producción. Y ella le pasó el número de producción y bueno, ahí le arreglamos. ¿Te sorprendió el llamado? Sí. ¿O en algún modo lo esperabas? Sí. ¿O en algún modo lo esperabas? No, no, no puede ser. Ni lo soñé ni nada. ¿Ni dudaste tampoco en hacer el viaje, por supuesto? No, por supuesto. Ah, ¿cuándo estuve? Con ella, con Mariana. Mariana se llama, ¿no? Sí. Entré a las 11 de la noche y salí a las 5 de la tarde. Ajá. O sea, miércoles a las 11 de la noche y salí a las 5 de la tarde. ¿Cómo fue el reencuentro? Eh... Estaba emocionada. Estaba... Ella estaba muy... Porque hace tiempo que no ve a nadie conocido. Ajá. Hace dos meses y medio creo que están ahí. Ajá. ¿Cuántos años tenés? Veinticinco. Eh... ¿Vinís en el Quatachá? Estoy... Soy ahí, pero estoy en la región. Ajá. Tengo medicina en la región. Ajá. ¿En qué año estás, medicina? En quinto. ¿La idea es quedarte aquí? Quedarte en volver acá. No, volver acá, hacer una especialidad y, bueno... Sí. ¿Cuántos años tenés? Quedarte en Santa Capital. Quedarte en Santa Capital. En Santa Capital. Y, bueno, después... Hacer... Ir un... Quedarte semana por Neida. Quebrachada. Ah. Quedarte acá en Santa Capital. Por otro lado, Divo. Lo dijo ella. Sos el amor de su vida. ¿Lo sabías esto? No. Te acabas de enterar. En Cadena Nacional. Bien, eso está bueno. María le dice, capaz que estás de novio. Y yo no lo sé. No estás de novio. Estás soltero. Solito. Eh... Por otro lado... Ella le tenía miedo al papelón. Mirá si no viene. Me prendo fuego en Cadena Nacional. La tipa puso 700 mil pesos y él no vino. ¡Él vino! Se vino desde Salta y aquí está. Che, ¿cómo es esta casa de Gran Hermano? ¿Qué impresión tuviste? ¿Qué idea tenías? ¿Qué te sorprendió? Bueno, la verdad yo no veía el programa. O sea, a mí me dijeron que estaba ella y... Me pide un par de veces para verla ahí. ¿Pero no sabías que ella estaba ahí? No, porque yo no he hablado desde... Agosto, yo ni he enterado. ¿Y cuándo supiste que ella estaba ahí? Cuando entró. Un amigo le dijo, me mandó un mensaje y le dijo que estaba ahí. Ah, ¿tampoco viste eso vos? ¿Nunca viste Gran Hermano? No. ¿Vos no sos un fan de Gran Hermano? La verdad es que no. Igual. Ahora sí estoy en el... Bueno, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la casa de Gran Hermano? ¿Qué ambiente se vive? ¿Cómo es? No sé, pero yo estoy al lado, digamos, no sé, adentro ahí con todos los chicos. Ah, ¿y qué le cuenta ella? ¿Ella está cómoda, está contenta? Más o menos. ¿Quiere irse? Sí, tiene ganas de irse. Ajá. Sí. ¿Y por qué? Porque dice que la convivencia, todos se pelean y como que la pasa mal. Ah, la pasa mal. Ellos pensaban que iba a ser más divertido. Bueno, ¿y la relación de ustedes se recompuso o no? Y cuando salgan tenemos que hablar sobre eso. ¿Pudieron acomodar algunas cosas que estaban en la huelga o algo no? Sí. Es posible que vuelvan, la verdad, que vuelvan. Pero nosotros nunca estuvimos de novio. ¡Ah! A ver, cada vez me confundo. Nosotros andábamos. O sea, pero nada serio, nada, no profundizamos nada por el tema de la distancia. Porque no estoy allá en Rioja y, bueno, se complica un poco. ¿Y esta relación de ambigodio, digamos, que tenían, desde cuánto tiempo venían? Y hace un año y medio. Ah, claro. O sea, la conozco hace dos años, pero hace un año y medio que... Ah, claro. O sea, la conozco hace dos años, pero hace un año y medio que... En resumen, ¿qué balance haces de la visita de este viaje? Yo creo que, o sea, la ayudé a él. Yo fui para darle fuerza, para darle mi apoyo, para que sepa ella que estoy afuera y que... O sea, para que ella necesite siempre estar afuera. Ajá. Tranquilo. ¿Te parece que está bueno haber ido? ¿No te arrepentís mucho por haber ido? Sí, no. Bueno, y ahora sí que ves gran hermano, ¿no? Sí. Ahora sí. ¿Y qué te va a pasar cuando, como esta, bastante hot, ¿no? Lo que se ve de gran hermana, ¿no? ¿Qué te va a pasar a vos si ella, si vemos en algún momento que ella se relaciona, tiene una relación íntima con algún otro pibe y de ahí adentro? Sí. Y bueno, nosotros creamos que después cuando salga, hablamos sobre la situación y vemos si... También. Si profundizamos algo o no. Ahora, o sea, ella está en su derecho a hacer lo que ella quiere. ¿Su familia qué dice? No, no dejaron nada, apoyaron, o sea, la decisión que tomen, bueno. Se reían, ¿no? Descargaban. ¿Volverías? Sí. A ver, la ella sí, pero estar en la casa es gran hermana. ¿Y qué impresión tenés? ¿Qué te pasa? ¿Por qué la gente se engancha tanto con esto? No, la verdad es que no sé, no entiendo. No tiene nada que hacer, no sé. No, no sé, por qué... ¿A vos no te engancha? No, no, no. ¿Nunca te interesó verlo hasta ahora? ¿Alguien te reconoció por la calle? Sí, en Buenos Aires. ¿Sí? Sí, sí. Salí un bar en la noche y me reconocieron varios. ¿Con quién fuiste? Fui solo. ¿Y al bar con quién? Con un amigo que... Con el de Buenos Aires que conocí acá en el salón. ¿Las chicas te reconocieron en el mar? Sí. ¿Muchas? ¿Muchas? Sí, vale. Vos muchas chicas. Había un... No sé... ¿Qué te pedían autómeras? Sí, sacaban fotos, todo. ¿Cómo la viste a ella? Así como con ganas de querer irse, me dijiste... Más temprano, pero... Digo... ¿Cómo la viste anímicamente? La vi bien. Bien. Sí, estaba... O sea, en ese momento estaba contenta, digamos. Está bien. No lo hemos encontrado, pero... Aparte de eso, en ganas de irse. Sí me decían que se quería venir por mí. Y no hubiera podido venirse, tenía que abandonar la casa. Claro. ¿Se puede abandonar? Sí. Ajá. ¿Y por qué no la abandonó entonces? Yo le dije que piense bien lo que... Ah. Si ella no se sentía bien adentro de la casa, que si tiene ganas de irse, que salga. Claro. Que tome ella, que tome esa decisión. Si no se siente bien cómoda, que decide y sale. Sí, está bien. Se ve que todavía no está... Sí, yo le dije pensado bien. Claro. Claro. ¿Cómo te recibieron a vos? Bien, la producción. Sí. Sí, muy bien. Sí, muy bien.